hola cómo están algo que les vengo a enseñar otra vez es algo por la cual he estado un poco decepcionándome digamos de los talleres de auto y entonces este por eso es que estoy empezando a ser yo otra vez los mantenimientos a los carros que tengo y la razón es que hace tiempo bueno a principios de año lo llevé a mi carro a hacer mantenimiento ya dejé de ir al dealer como lo va a decir o cuando como lo dije en el vídeo de cuando estoy cambiando el aceite es porque no usaban bien el aceite y ahora empecé a llevar a otro taller que supuestamente es mejor y si es mejor si ellos si le ponían a no no miraba pero según lo ponía en el aceite que debía entonces como podrán ver aquí está lo llevé en enero 6 estamos en agosto el carro no lo he usado por la pandemia tanto así que me demore un poco más en hacerle el cambio de aceite entonces como podrán ver no es nada barato porque salen cobrando a la final 88 dólares con 72 cuando me puede salir a mí mucho menos no digo de que sean todos así pero últimamente estoy viendo que si lo son así y porque lo digo eso porque ellos cuando me lo hicieron el mantenimiento no en esta vez sino en el anterior dijeron que necesitaba cambiar el filtro de aire y la cual si necesitaba cambiar el filtro de aire porque nunca lo había cambiado desde nuevo porque como podrán ver con 20 mil millas nunca lo cambié porque es híbrido no consume mucho aire el motor no trabaja mucho entonces después de 20 mil millas dijo que necesita pero cuando lo llevé a las 25 mil millas me dijeron que lo van a necesitar en el siguiente y aquí está ellos lo dicen no el filter service o sea quiere decir que necesita cambiarlos y ahí está las millajes cuando este cuando lo cambié y entonces dije ok yo lo hago entonces ahí abajo abres la capota bueno ya no tengo abierto la capota porque dije voy a revisar no lo haría el vídeo si es que no viera que lo necesito hacer pero es algo tan simple por la cual antes pagué no recuerdo cuánto pagué pero igual pagué si el filtro está como a 15 a 20 dólares todo lo que necesitan es este más de esta medida del que es como una estrella que lo pueden comprar en así o lo pueden comprar en un set es lo mismo con tal que puedan quitar estos pernos si no tienen una de estas máquinas pueden usar el rachet y bueno que es lo que me vengo a encontrar de estampo porque aquí está mi carro es un 2016 Ford Fusion como podrán ver es un hybrid y pues también lleva un filtro de aire entonces lleva 5 pernos 1 2 3 4 5 esto es el filtro que ellos pusieron mire yo lo veo todavía bien sucio es como lo que estaba de mi camioneta de la F-150 eso si estaba sucio esto no así es que gente tengan un poco de cuidado no se dejen no se dejen sorprender o engañar o como le quieran decir hay muchas cosas que ustedes mismos lo pueden revisar y darse cuenta si realmente necesita o no necesite cambio porque el lugar te puede decir necesitas que se yo nueva batería nuevo radiador nuevo un flash al coolant un montón de cosas así es que es todo lo que les puedo decir y como les digo es algo tan simple como quitar y poner bueno voy a ir haciendo de otros vehículos que pueda ser desmantenimiento o de los míos mismos para que vean que tan simples son no son nada fuera de este mundo por lo general los nuevos algunos si están un poco complicados pero vamos a ver cómo va entonces eso es todo como les digo tengan mucho cuidado y a veces es bueno ensuciarse un poquito la mano o si no compren unos guantes con eso lo hacen pero hay cosas que realmente no necesitan entonces ya lo voy poniendo de regreso o si también compré el cobot algo así cómprense les va a ser muy útil ahí está y otro vídeo de las cosas que vienen como por 130 dólares les va a servir en muchas cosas bueno hasta el próximo vídeo gracias y chao y y y